Un saludo para todas y para todos, mi nombre es Luisa Ospina Medina, soy profesional en salud, soy microbióloga y bioanalista y también soy magister en biología y desde hace tres años me dedico a la terapéutica con las plantas medicinales, especialmente con el cannabis medicinal. En esta ocasión tenemos una colaboración con Green Life para llevarles a ustedes información de calidad, de carácter científico, pero no un lenguaje plausible para todas y para todos acerca de las propiedades del cannabis crudo. Voy a hablarles entonces de una preparación que traje para ustedes en esta ocasión. Vamos a hacer un jugo de lulo con pepino, con aloe vera y con cannabis crudo. Vamos a empezar hablando de nuestra planta agrandonada. Aquí tenemos al cannabis, esta es una planta que fue recién cortada, la corté esta mañana. Es importante contarles que estas recetas están siendo realizadas con la planta completamente fresca y cruda. ¿A qué me refiero con esto? Que la planta no fue previamente secada o curada, no vamos a hacer uso pirolítico de la planta, no vamos a fumarla, no vamos a vaporizarla, vamos a tomar la planta completamente viva. De esta manera ella tiene una constitución diferente frente a las plantas de cannabis que ya están siendo secas para consumirlas por el método pirolítico. Cuando tenemos al cannabis completamente crudo y cuando lo tenemos vivo o a la planta viva, los cannabinoides están sin descarboxilar. Aquí no estamos contando con el THC sino con su precursor ácido que es el THCA o ácido tetraidrocanabinólico y no tenemos al CBD sino a su precursor ácido que es el CBDA o ácido cannabidiólico. Estos cannabinoides también tienen un espectro medicinal muy amplio. El THC por ejemplo es supremamente antiemético, es anticonvulsivo, es analgésico, es desinflamatorio además de antitumoral y permite que no haya avance o que no haya progresión de las células tumorales. El CBD por su parte es un poco más narcótico y presenta efectos también sobre el sistema nervioso central. es un poco ansiolítico, también puede ser anticonvulsivo y también se ha probado que es antitumoral. Además de esto el CBGA es un perfecto desinflamatorio ya que inhibe las enzimas COX-1 y COX-2 que son precursoras del proceso inflamatorio en el organismo. Otro de los elementos que vamos a utilizar es el LULO. Quise traer el LULO para esta receta porque el LULO es una excelente fuente de vitamina A y sabemos que la vitamina A es importante como antioxidante y además de eso para la formación de músculos y de huesos fuertes. El LULO es una excelente fuente de esta vitamina, también cuenta con vitamina B6 que es importante para la construcción del músculo y para la fortaleza del sistema inmunológico, es fuente de vitamina C, ciertamente de fibra, tiene un poco también de cromo, de magnesio y por supuesto de otros oligoelementos que le confieren poder antioxidante. Esta preparación que estamos realizando por la presencia del LULO y por la presencia del cannabis crudo es indicado para personas que estén en proceso de cáncer o de leucemia, que tengan dolor crónico o que estén asmáticas o que tengan por ejemplo fibromialgia porque este jugo es altamente desinflamatorio y analgésico natural. El tercer elemento que vamos a involucrar es el pepino. El pepino tiene vitamina C, también tiene colágeno, es una verdura con mucho contenido de agua, es muy fresca, no modifica mucho el sabor del jugo, es desinflamatorio y también puede comportarse como un buen analgésico. Y vamos a utilizar también a una planta maestra, bueno aquí primero, es el aloe vera, la penca sábila o el aloe. Esta es una planta enviada de los dioses porque su contenido gelificante, su gel, es de alto contenido de vitamina E y antioxidantes también. Se han comprobado más de mil efectos de la planta de sábila. Es una planta muy eficaz para el tratamiento de muchas enfermedades, especialmente para la gastritis, ya que puede ayudar a tonificar el sistema gástrico, además de ayudarle a brindar una capa protectora. Ayuda también con el asunto de las hemorroides, con todo lo que es estreñimiento gástrico. A todas las personas que sufren de dolor crónico también, artritis reumatoide, es muy recomendado a tomar la sábila y ojalá se pueda tomar todos los días como parte de la rutina dietaria diaria, porque es una planta absolutamente aceptable y recomendable para todos los tipos de edad también. Niños desde los dos años de edad pueden empezar a tomar sábila hasta casi cualquier edad y no hay ningún efecto adverso de ella. Vamos a licuarlo, no hay necesidad de licuar demasiado. Y finalmente aquí tenemos a nuestro jugo con calabies crudo. Para las personas que deseen hacer uso del jugo sin licuarlo, perdón, sin colarlo, no es necesario. Yo lo prefiero hacer porque el cannabis, todos los tricomas y los pistilos que tienen resina, además pueden resultar un poquitito pesados para la garganta, pero quien desee tomarlo sin colarlo puede hacer también.